Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida para quienes están aquí por primera vez. Mi nombre es Ingrid y pues los invito a que si les gusta el contenido del canal se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video. A todos y a todas en general les agradezco como siempre sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones y pues su manita arriba si es que les gusta el contenido del video. El día de hoy este video es una colaboración con la tienda In Love Art Shop que me han estado enviando en varias ocasiones productos y el día de hoy les voy a mostrar otros productos que me mandaron y algunas pequeñas ideas de cómo pudieran utilizar esos productos. En la cajita de información les voy a dejar un código de descuento así como el link para cada uno de los productos por si es que alguno de ellos les interesa y pues ese código de descuento es con un 15% de descuento por si ustedes desean adquirir algo. Y bueno pues vamos a empezar. Y pues aquí tengo algunos ejemplos de lo que podemos hacer con ese folder de florecita de diente de león. Miren por acá tenemos esta que yo lo hice en una cartulina blanca y lo que hice fue sombrear con tinta rosa para que se apreciaran las florecitas que en blanco también se aprecian pero para poderse los mostrar a cámara decidí mejor entintarlo para que ustedes puedan apreciar mejor el resultado. Y aquí aproveché una de las etiquetitas de Prichos de esa colección de Día del Amor y la Amistad. Venía un poco más grande pero yo la recorté para aprovecharla de esta manera y me gustó mucho el resultado. Ya saben que me gusta aportarles ideas y que ustedes hagan sus propias creaciones y es que se animan a adquirir este producto. Esta tarjetita quedó así. Acá tengo un tag al que también todavía me falta ponerle algunas aplicaciones pero decidí mostrárselos así para que vean que también podemos hacer tags. Acá tengo otra en color beige y de igual forma también la entinté para que se aprecie bien las florecitas. Y aquí está otra que no entinté. Espero que se logre apreciar en cámara el troquelado. Vean ahí está el troquelado del diente de león pero obviamente de lejos pues no se aprecia casi nada. Y aquí decidí utilizar esas figuritas de gel de la colección de otoño que sacó Prichos y la verdad me gustó mucho el resultado. Me gustó como quedó a pesar de que no lo entinté. Me gustó para hacer una tarjeta de otoño. Y aquí tenemos la última que espero no lastimarlas mucho porque como es con una cartulina plateada de esos efecto espejo pues va a brillar un poco. Pero bueno, quiero mostrarles cómo es que se ve la textura en este tipo de material que me encantó. Y aquí utilicé otra de las figuritas de gel de la colección de otoño de Prichos que me encantó. Como podrán ver pues podemos hacer tarjetas, podemos hacer tags, podemos hacer lo que nosotras queramos. Estos son simplemente ejemplos para darles una idea de cómo es que pudiéramos utilizar ese folder. Y miren, me enviaron estos dos paquetitos de troqueles. Estos que son circulares pero con estas onditas a forma de florecita. Son tres medidas. El más grande nos mide en centímetros más o menos 11 centímetros con 7 milímetros. Y el más pequeñito nos mide unos 7 centímetros y medio. O sea, si está grandecito, son tres medidas grande, mediana y chica por así decirlo. Y estos otros que son círculos que traen aquí en la orillita a manera como si fuera costura por así decirlo. Y este, el más grande, nos mide 9 centímetros. Y este pues trae varias medidas. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete medidas distintas. Y este, la verdad que se me ocurrió utilizarlo para los shakers. Del primer troquel, chicos y chicas, tengo estos ejemplos. No utilicé el troquel medianito, pero aquí utilicé el más pequeño y el más grande para que vean cómo es que queda. Yo entinté esta cartulina, era cartulina blanca. Hice esta tarjetita, troquelé esta figurita y aquí en el centro utilicé una de las etiquetas de prichos con esta aplicación. La verdad me gustó mucho cómo quedó. Este es un ejemplo con la más pequeña y con la grande hice estos dos ejemplos. Ahorita que alguien me pidió cositas de diente de león, entonces aproveché para hacerlo con ello. Y estas imágenes las imprimí y las troquelé con esa figurita. Troquelé tanto la imagen que yo la imprimí en opalina y la troquelé en foamy. Ahí pueden ver el foamy, que es un foamy diamantado, para que a lo mejor en cámara no se va a alcanzar a apreciar, pero en vivo cuando vemos la imagen tiene ciertos destellos y le da un toque muy bonito. En la parte de acá va a ir el nombre de la persona. Es una tarjeta muy sencilla, pero la verdad se ve muy muy bonita. Y esta otra es en tono negro. Y aquí fue a la inversa. En lugar de que la parte gruesa sea el contorno de la florecita, yo lo apliqué en el centro. Ahí podemos ver el foamy para que le diera ese realce. Y también se ve muy bonito el negro. La verdad que me gustó mucho el resultado de los tres. El troquel sirve bastante bien y pues pueden darle el uso que ustedes quieran. Yo aquí utilicé para tarjetas, pero pues lo podemos usar para álbumes, para distintas decoraciones. El otro troquel que es circular que les comenté que yo ahora sí que mi primer idea fue para los shakers, porque yo la verdad a la hora de recortar de repente corto medio mal y no me quedan muy bien los círculos. Y pues para esto se me hicieron perfectísimos, porque troqué tanto el foamy como la cartulina o papel impreso. Entonces me quedan perfectamente bien cortados y me gustó muchísimo muchísimo el resultado. Creo que la cámara no aprecia totalmente lo bonito que se ve en vivo. Y este es en color verde menta y este es en tonos grises y negro con blanco. Y la verdad también se ve muy bonito. Le puse diferentes aplicaciones, lentejuelas y varias cositas que incluso me regaló mi mamá en algún momento y ahora las estoy aprovechando con esa frase, pero también en blanco y negro. De hecho la frase es la misma, nada más que en este es en color y más pequeño y aquí es en blanco y negro. Y se ve muy bonito y nos queda perfectamente bien acabado. Muy, muy bonitos. E incluso aquí hice esta tarjeta también con con la temática de diente de león. Y en el video pasado de esta tienda que también me mandó productos me enviaron este troquel y aquí lo apliqué, si lo alcanzan a ver. Troquelé la tarjeta y después le coloqué lo que le había troquelado. Y de este lado le puse un shaker pequeñito. Se ve muy, muy bonito. Aquí incluso tengo otra tarjeta que no trae esos troqueles, pero trae el de la vez pasada y ven qué bonito se ve el contraste del blanco con eso. Se ve una tarjeta como muy natural, muy fresca, muy bonita. Me gustó mucho el resultado y pues la verdad estos círculos, estos troqueles de círculos nos sirven no solamente para los shakers, sino para decorar muchas otras cosas, pero en este caso yo les quise aportar esta idea. Otra cosa que me enviaron son estas esquineras metálicas para utilizarlas en los álbumes o en las carpetas, en lo que nosotras deseamos. Trae 2, 4, 6, 8, 8 esquineras en total y estas es para ponerlas. Aquí a manera de ejemplo les voy a mostrar este albuncito pequeñito que fue de las primeras cosas que yo hice en su momento cuando estaba aprendiendo a hacer scrap. Entonces estas esquineras nos sirven para ponerlas en las orillas de los álbumes y darles obviamente un toque, en este caso estas le dan como un toque muy vintage. Hay distintas, distintas formas y de distintas tonalidades por así decirlo, porque estas son como como avejentaditas, pero hay otras que son plateadas, hay otras que son doradas. Entonces pues precisamente por eso les dejo el link en la cajita de información para que si a ustedes les interesa este tipo de productos, ahí pueden entrar y checar las distintas variedades que hay de este tipo de esquineras. Otra cosa que me envió la tienda y que la verdad están muy bonitos fueron bastantes sellos. Ahorita se los voy a enseñar. Voy a poner aquí arriba una regla para que ustedes vean más o menos la proporción del tamaño. Esta regla nos mide 15 centímetros y aquí están los sellos para que ustedes vean más o menos qué tipo de tamaño es el que tienen. Por ejemplo, el más grandecito que es el del libro, mide aproximadamente 7 centímetros. De todas formas les voy a estar dejando algunos ejemplos de cómo es que podemos utilizar estos sellos. Y bueno, pues por aquí tengo una muestra de estos sellos que fueron los primeros que les mostré, pero también aproveché y más adelantito los van a ver que les voy a mostrar a detalle estos sellos. Y pues aquí podemos ver el libro. Yo lo decoré, aparte de que lo estampé, lo pinté, igual en cámara no se alcanza a apreciar bien. Lo único que hice fue colorear y por aquí incluso también sale otro sellito que van a ver más adelante. Este es el intento de mi bullet journal porque la verdad no he sido constante. Con mil ocupaciones no puedo, pero esto lo hice para darles también un ejemplo de cómo es que pueden utilizar estos sellos o estos productos que ellos me mandaron. De este lado yo utilicé este cuadrito que es el de notitas para hacer toda la cuadrícula del calendario o mes vista y no tener que estar yo midiendo o haciendo yo las figuras. Y aquí podemos ver el mes de septiembre. Ahí lo estampé que pues precisamente ese tipo de sellos nos sirven para poner el mes. Incluso aquí se ve negrito porque lo utilicé. Y no tener que estarlo haciendo con letras si queremos algo más práctico. E incluso yo manchoné porque todavía no domino completamente los sellos. Yo la verdad no tenía sellos de este tipo y apenas estoy manejándolos, pero la verdad que sí nos hacen el trabajo muchísimo más sencillo. De este lado puse aquí arriba el libro que también viene por acá. Este que está aquí lo puse aquí arriba y lo puse septiembre, primera semana. Aquí le puse unas líneas que van a ver en otro sellito más adelante que fue el que yo utilicé sin entintar la parte de la frase. Únicamente entinté las líneas para que yo aquí ponga mi objetivo semanal. De este lado también utilicé otros sellitos que van a ver más adelante que yo les quise mostrar en este momento qué utilidad le podemos dar a todos esos sellos que ellos me enviaron y que si alguno de ellos les interesa a ustedes pues lo pueden checar ahí en la lista porque este es un pequeño banner y ya únicamente yo le escribí adentro los días de la semana. Y en estas semanas que no tengo tanto por escribir, la verdad se me ocurrió hacerlo de esta manera. Aquí está la tercera semana y la cuarta semana y entonces yo únicamente tengo una o dos actividades cuando mucho en estas semanas por eso fue que decidí utilizar estos sellitos para únicamente poner ahí las dos o tres cositas que tengo por hacer y tan tan. Entonces se me hizo una idea bonita aprovechar ese tipo de sellitos y no ocupar tanto papel, tantas hojas y pues es muy práctico utilizar esos sellos. Y este lo que trae es el nombre de los meses del año, lo cual pues es súper práctico precisamente para el bullet journal o para una agenda perpetua en la que nosotros tenemos que estar poniendo el mes y en el bullet journal igual. Entonces estos sellos pues nos sirven bastante incluso también para los que son maestros o maestras y pues agilizan el problema de estar teniendo que escribir lo mismo en diferentes hojas, nada más agarramos el sello y lo colocamos desde enero hasta diciembre. Este otro también me pareció muy bonito, lo voy a sacar de su empaque. Miren más o menos, nuevamente les vuelvo a poner la regla para que se den cuenta más o menos el tamaño que tienen. Esto lo hago sobre todo porque luego a veces algunas chicas dicen, ay es que la verdad yo pensaba que estaban muchísimo más grandes no, por eso los pedí y resultó que no. Están muy bonitos y también les voy a dejar el ejemplo de cómo podemos utilizarlos. Y con estos decidí hacer estas pequeñas muestras para enseñarles cómo es que se ven las florecitas. Esta decidí utilizar cartulina negra, miren para que apreciaran bien la florecita. Se ve muy bonita, diferentes tags, con diferentes flores, aquí hice esta esferita con la florecita, pero la estampeé en rosa y en distintos espacios. Está este tag con esa otra figurita, que en el centro le podemos nosotros poner algo. Aquí está en craft y aquí está esta otra, miren con estas florecitas. Este tag lo decidí poner en diferentes lugares y se ve muy muy bonito. Aquí también puse una coronita y vean lo que hice. Lo estampeé en distintos lugares y nos queda totalmente decorado el tag. Podemos ahora sí que ahí despertar totalmente nuestra creatividad y ver cómo lo queremos y muy sencillos y muy elaborado, pero la verdad que los sellos pues nos dan para trabajar muchísimas cosas. Con estos me puse a hacer unas pruebitas un poquito ya más elaboradas y miren por ejemplo esta etiqueta en un papel que se llama crapsena, que es como craft pero abrillantado. Lo entinte en blanco y se ve muy bonito. En más pequeñitas puse todas las partes, las florecitas o más bien las hojitas que vienen ahí. Algunas las coloreé o las entinte. Igual ahí a cámara no se va a alcanzar a ver porque es algo muy sutil que no se alcanza a percibir muy bien. A lo mejor esta sí, porque esta tiene rojo y verde. Quizá no se note mucho pero sí un poquito. Estas como esferitas que incluso las entinte y también las coloreé. Ahí pueden verlas y la verdad pues nos sirve para etiquetar regalitos, para decorar nuestros álbumes. Yo hice aquí estas etiquetas pero estas obviamente también nos sirven para la agenda y para mil cosas estos sellitos. Vean esta otra que está por acá. También quedó muy bonita. Hice varias para poderles mostrar distintos ejemplos de este paquetito de sellitos. Todo lo que podemos hacer. Yo hice las etiquetas pero ustedes las pueden utilizar para hacer mil cosas. También por acá tengo unos tags con flechitas, con macellitos, con hojitas. Este está entintado y a este sí le puse un listoncito. Por acá tengo el de la banderola o guirnalda, como ustedes le quieran decir. Acá está este otro. Este es más grande y a este incluso yo le puse otra frase. Esta frase no viene en los sellos. Este sellos ya lo tenía pero se lo quise poner. Y vean qué bonito se ve. Por acá tenemos este otro. Este que es como más vintage y este otro. La verdad se pueden hacer muchas cosas. Yo se los muestro con estas etiquetas y estos tags, pero pues pueden ustedes estampar lo que ustedes decidan. Y miren, pues con esto sí hice estas pruebas. Incluso este es foamy y quise ver cómo estampaba en el foamy la guirnaldita, por así decir que está aquí arriba. La estampé y queda bastante bien. Nos puede servir para decorar incluso también el foamy. Quise hacer la prueba y sí funcionó. Y pues aquí entinté o más bien plasmé o estampé distintos de los sellitos en distintos tags que después pienso darles color y darles más acabado. Pero aquí lo que quise hacer fue estamparlos para mostrarles a ustedes cómo es que quedan esos sellitos. Y pues lo versátil es que pueden ser para tags, para la agenda, para muchas cosas. Incluso vean este que es muy sencillo. Se ve muy bonito con la florecita. Yo la puse negra, pero la podemos poner incluso en otro color y en otro papel y nos va a quedar súper bonito. Pues estos nos sirven para decorar infinidad, infinidad de cosas. Incluso con estas dos tomé una de las hojitas y una de las flechitas. E hice este bonito, pues es un embellecedor para un álbum o una tarjeta. Yo simplemente troquéle yo esto en cartulina blanca y pues coloqué ese sellito y la verdad le dio una vista bien bonita. Y aquí con este sello que les comento que nos puede servir para los penpals, decidí estampar estos para mostrárselos a manera de ejemplo. Aquí esta parte de aquí que nos dice para quién y todo. Este fue el que yo utilicé en el bullet journal donde nada más entinté la parte de las líneas y lo podemos utilizar como líneas si es que queremos sellar algo con líneas y sin entintar la parte de la frase. Entonces ya nada más nos quedaría la parte de las líneas. Pero pues aquí está la cartita, bueno el sobrecito con la hoja, esta parte de aquí. Aquí decidí poner este otro para que lo puedan ver. Acá está este sobrecito porque este es un sobre y decidí ponerle este corazoncito con el post y esto de acá. Aquí está este otro. Acá está otro sobre y decidí ponerle ahí arriba la frase y esto de aquí. Como les digo yo apenas estoy practicando y vean por ejemplo aquí se me va porque le puse mucha tinta. Entonces es cuestión también de práctica y del uso de los sellos porque la verdad yo no soy una experta en manejar los sellos pero la verdad me encantaron porque todos los sellos pues tienen bastante utilidad para un montoncísimo de cosas. Y pues chicos y chicas estas son esas pequeñas ideas que les quise brindar con esos productos que me envió la tienda In Love Art Shop. Ya saben que si les interesó alguno de ellos en la cajita de información van a estar los links de cada uno de esos productos y también el código de descuento por si ustedes desean adquirir alguno. Espero que les haya gustado el video, espero que les aporte ideas y ya saben que si tienen alguna duda salga la redundancia no duden en preguntarme que yo les voy a estar contestando. Cuídense mucho, les mando un beso, un abrazo muy muy fuerte, déjenme sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones y como siempre lo importante no se olviden de sonreír. Bye.